Y seguimos en esta serie de programas especiales que estamos haciendo aquí en Bilbao, ya sabéis que estamos en ruta, hoy estamos en Bilbao para conocer a excelentes profesionales de los sectores de la salud, de crecimiento personal, las terapias, la psicología, al fin y al cabo el conocerse bien a uno mismo, que esa es la idea, conocerse bien a uno mismo y sobre todo preguntarse qué es, por qué no, amar, qué es amar realmente, qué es el amor, qué es amar a los demás, qué es amarse a uno mismo. Vamos a hablar de ello con Vichor, una monzaga, él es director de la escuela La Acción de Amar y será un placer conversar con él, ya lo tengo aquí a mi lado. Vichor, bienvenido. Encantado. ¿Cómo estás? Bien, a gusto, a gusto. Yo también, la verdad. Vichor, ¿cómo empezó tu camino en la espiritualidad? Por decirlo de alguna manera. Pues, con 13 años empecé a preguntarme qué hacía aquí, porque no me creía lo que me contaban los adultos, de que aquí vienes a estudiar, a sacarte una carrera, a pagar un coche, a pagar una hipoteca. Cogí una depresión fuerte, tan fuerte que me planté el suicidio. ¿Con cuántos años? Pues en la etapa de 13 a 16, una etapa de mucha depresión para mí. ¿Pensaste en quitarte la vida? Sí, 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 seriamente, sí. Y en ese... bueno, tenía crisis de ira y empecé a hacer artes marciales. Y en un combate, en los combates te quedas en estados de no mente, una presencia aquí en el lado derecho me dijo, estás aquí para crecer. Eso quizás fue la primera conexión con la presencia, vamos a decir, de adulto, joven. De niño las tenía, pero luego las perdí, como todo. Y desde aquella, pues ha sido mi propósito de vida. Buscar el conocimiento, buscarme a mí, buscar la verdad que somos, ha sido mi... Bueno, es que ha sido mi propósito de vida. Todo lo que he hecho ha sido para eso, pero en el fondo. He buscado trabajo, espero que me den tiempo y dinero, siempre ha sido mi propósito de vida. No... Hablas de una presencia que en un combate precisamente a artes marciales te habló. Sí. ¿Qué te dijo? Pues creo que la frase exacta fue esta, estás aquí para crecer. Estás aquí para crecer. Sí. Y era una voz que no venía, o sea, no era tu voz o una voz interior, era una voz. Estaba yo, una presencia. Era aquí. De hecho, me quedé quieto en el combate. Me quedé quieto. Y me tuve que espabilar, claro, porque o te espabilas o te dan. Pero me quedé quieto, porque fue como hostia, que ha sido eso. Sí, sí, fue una voz a mi lado derecho. Claramente como si alguien se acerca y te dice, estás aquí para crecer. Sí, así de claro fue. O he tenido bastantes más conexiones con esa presencia y con esa voz. Pero esa fue la primera. La primera de otras. La primera de muchas otras. De muchas otras. De muchas otras. ¿Y qué te dicen esas conexiones, la presencia? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué mensajes recibes? A lo largo de todos estos años de búsqueda, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Ahí me han dado mucho conocimiento evolutivo. Mucho conocimiento evolutivo. A veces a través de chivatazos, que les llamo yo, y a veces a través de vivirlos yo, en mi propia presencia interior. A veces a través de mi propia vivencia. A veces entrando en estado de conciencia y a veces a través de chivatazos. Literalmente chivatazos. Chivatazos. Sí, te chivan. Hay alguien ahí que te chiva. Mucha información. ¿Esa presencia te ha explicado qué es amar? Bueno, básicamente, sí. Esa presencia, y creo que alguna más, pero me ha explicado que la acción principal de todo ser humano es la acción de amarse a sí mismo. Ya lo dice el primer mandamiento. Amar más al trabajo que a uno mismo ya es un error, es un pecado capital. Pecado es error. Y todo error en la acción de amar genera una pasión, un sufrimiento. Entonces, corregir los errores en la acción de amar, vamos a decir que es el camino para trascender el sufrimiento o ascender a una conciencia superior de lo que somos. Somos amor. La acción de amarnos es la acción principal. Si yo me equivoco, la acción de amarme a mí mismo genera un sufrimiento. No es que Dios me castigue. Es que si yo estoy con un martillo y me equivoco y le doy al dedo, genera un sufrimiento. No es que Dios me ha castigado. Y en el fondo, lo que hay que intentar conocer es eso, la acción principal. ¿Qué pasos hay que seguir para no cometer errores en la acción principal? Y de eso me he enchivado mucho. Luego lo he integrado con lo que me he enchivado, con lo que he aprendido de muchos maestros de aquí humanos, vamos a decir. He intentado integrar las enseñanzas de los maestros del otro lado con las enseñanzas de los maestros de aquí y, por supuesto, con mi propia otamina. Eso lo he hecho durante muchos años, hasta que me pararon y me dijeron que me tocaba escribir y enseñar, no seguir buscando, lo cual no me hizo ninguna gracia. ¿Te pararon? Sí, me pararon, sí. Me pararon literalmente. ¿Cómo te pararon? Pues me pararon con un problema de espalda que no me dejaba... que no me dejaba moverme, literalmente no me dejaba moverme. Sí, sí. Me han parado muchas veces para que escriba, para que enraice el conocimiento en palabras. Yo siempre me he resistido mucho a eso, porque a mí me va la batalla. Sí, podríamos decir que tengo apego a la batalla. Y me jode estar en un despacho. Y me paran para que haga el trabajo de despacho. Sí, ahora lo llevo mejor, pero he vivido mi proceso para aceptar eso, ¿no? Para aceptar lo que me toca. Los mismos que te pararon también son los que te han empujado a crear esta escuela. La escuela de la acción de amar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo no creo que haya... que esté haciendo nada más que intentar servir a esos. Y intentar servirlos. Y yo creo que son ellos los que la están creando. Ellos. Y gente como yo, que nos unimos allí, cada uno tiene su lugar, obviamente, pero algo nos arrastra a crear eso. En el fondo, algo crea a través de nosotros. Cuando dices ellos, ¿quiénes son? ¿A qué son ellos? Es que eso es un misterio. Eso es un misterio. No creo, como decía el maestro Lausen, el tau que se puede pronunciar no es el verdadero tau. No creo que nadie pueda poner la palabra exacta para definir lo que son. Ni quiénes son. Honestamente. Podemos intentar poner palabras y está bien poner palabras, pero con la conciencia de que no es una palabra apropiada. Pero bueno, intentamos poner palabras para acercarnos a entenderlo. ¿Quiénes son? No quiero ni definirlo, porque sería de alguna manera un sacrilegio. Espero que se pueda definir ciertas cosas. Se pueda hablar de ellas. Podemos poner, como dicen los gallegos, chamay X. Podemos llamar X. Yo casi prefiero llamarles X. Si es lo que te digo. Porque es un misterio. En esta escuela de la acción de amar, ¿qué se aprende? ¿Qué se va a aprender allí? Bueno, pues la escuela en sí son cuatro años de ciclo. Y intentamos dar el conocimiento evolutivo base, más que otra cosa, para realizar la mejor acción de amar posible. la acción de amar en sí costa tres partes y está basada en la tradición evolutiva del enegrama, pero el enegrama del yo soy, no el enegrama caracterológico. Y tiene mucho que ver con la Trinidad, con la Sagrada Familia. Amar implica que tengo que verme. ¿Yo cómo me voy a amar si no me veo? Pero claro, verme implica que tengo que identificarme con el ser. ¿Cómo me voy a amar si me identifico con un vaso? ¿O si me identifico con la ilusión de que soy vasco o que soy de derechas o izquierdas? Entonces, ya de entrada, implica dos acciones principales. La acción de verme, que es todo un trabajo, que tiene mucho que ver con la Trinidad del Padre, y es lo que llaman el Padre, la gran conciencia, y la acción de ser. La acción de identificarme con mi verdadero ser, que tiene que ver con la madre. Es el ser. El ser sería el lado femenino y la conciencia el lado masculino. Y luego, después de ver lo que soy, tengo que hacer las acciones esenciales para ascender. Si yo veo que soy vergüenza y que debajo de la vergüenza hay miedo y que me está arrastrando el miedo, y el miedo no me deja manifestar lo que soy, o hacer las acciones que tengo que hacer para crecer y ser, tengo que hacer esa acción. Y eso sería el hijo o la hija, dependiendo del género de cada uno. Entonces, ahí está la Trinidad. El Padre, que tiene mucho que ver con los puntos 5, 6 y 7 del eneagrama, la Madre, que tiene que ver con los puntos 2, 3 y 4, y el hijo o la hija, que tiene que ver con los puntos 8, 9 y 1. Tiene mucho que ver con el cerebro emocional, el mal llamado cerebro instintivo y el cerebro, perdón, el mal llamado cerebro mental y el cerebro instintivo. ¿Por qué el mal llamado cerebro mental? Porque le llaman cerebro intelectual, pero no es el cerebro intelectual, es el cerebro de la conciencia, la conciencia tiene una mente, tiene un intelecto, como tú tienes un ordenador, pero tú no eres el ordenador. Entonces, para mí, el mal llamado cerebro intelectual, porque es un ordenador, es una herramienta que tenemos aquí, pero no somos una herramienta. Tampoco me gusta que le llame el cerebro emocional, yo creo que es el cerebro del amor, lo que pasa es que el cerebro del amor se manifiesta mucho a través de las emociones, pero que tengas emociones no significa que seas emoción. Una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que somos. En el fondo somos amor y conciencia y fuerza. El amor es la madre, la conciencia es el padre y la fuerza es el hijo o la hija. Es la Sagrada Trinidad. Si eso se mantiene unido y trabajando en equipo, ascendemos a una conciencia superior. El amor es la madre, la conciencia es el padre y la fuerza es el hijo o la hija. Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, efectivamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no le llamaría Espíritu Santo, yo creo que hay lo que hicieron deformar para engañarnos o para confundirnos. Yo creo que es padre, en el fondo es padre, hijo en mi caso y madre, no Espíritu Santo. Lo que pasa es que obviamente los que quieren confundirnos en el camino van a deformar el conocimiento evolutivo. Si yo no quiero que te liberes voy a intentar deformar el conocimiento que te libera. Supongo que eso de que haya también una madre o una mujer tampoco les gustaba. bueno, puede ser que sea porque sea mujer o puede ser, yo creo que es más porque deformando algo lo deformas todo. ¿Me explico? Ahora, yo creo que ahora quieren deformar a eso que llaman el padre, que es la conciencia. Antes lo han dado por la madre, pero da igual, si yo tengo un vehículo con tres ruedas y deformo una, deformo todas. A mí lo que me interesa es deformar el vehículo. ¿Cuál? Me da igual. Si te quiero esclavizar, si no te quiero esclavizar, lo que me interesa es que sepas mantener las tres ruedas unidas y trabajando en equipo. Y en la escuela intentamos hacer eso, hay un ciclo que se dedica exactamente al padre que es la acción de ver, porque si yo cometo un error en la acción de ver genero una pasión, que por ejemplo una cosa es verte a ti, otra cosa es lo que se me despierta cuando te veo. Es muy distinto lo que tú eres que lo que se me despierta cuando te veo. Si yo no sé discernir entre este sales y esto es lo que me despierta a les, por lo general pasa esto, no estoy viendo a les. Estoy viendo a lo que me despierta a les. Entonces yo ya empiezo a actuar de acuerdo a lo que me despierta a les, no hacia a les. Eso ya es un pecado, es un error en la acción de ver. Eso genera un sufrimiento. Eso es un ciclo entero que es el que vamos a empezar el año que viene. Luego hay otro ciclo que es el de acción de ser, que es las herramientas para poder identificarnos con lo que somos. Y creo que es una parte muy importante porque esa es la parte femenina y nos guste o no, hasta en el campo espiritual somos machistas. Se conoce muy poco de la parte femenina porque se habla mucho de las creencias, que eso sería la parte masculina. La parte masculina cree a través de creencias, pero la parte femenina cree a través de ilusiones y a través del poder de la identificación. Todos creemos ilusiones. Cuando la ilusión me arrastra tengo un problema. Si yo me identifico con él, si yo creo la ilusión de fuerza y me identifico con ella, yo no soy esa ilusión, yo solamente creo una ilusión. Si me identifico con esa ilusión, eso es vanidad, un error en la acción de ser. Y creo que la parte femenina está muy olvidada, muy desvalorizada, en el fondo el machismo es desvalorización de lo femenino y no valoramos el poder de lo femenino, que es el poder de la identificación correcta y el poder de gestionar correctamente las ilusiones. Yo recuerdo la ilusión de la alegría y de la tristez. En el fondo cada eneatipo neurótico es una ilusión que te ha arrastrado. Eneatipo neurótico, ¿trabajáis con el eneagrama también? Exactamente, sí, en el fondo es un trabajo de la tradición evolutiva del eneagrama. Hay dos tipos de eneagramas. El eneagrama del yo soy, que nos habla de las tres acciones a realizar para realizar la acción de amar, que es la de ver, la de ser y la acción esencial. Y luego hay otro tipo que es el eneagrama caracterológico, que es el que estamos haciendo en este ciclo, que es conocer el ego. Aquel que no conoce su ego está condenado a ser víctima del ego. Y dentro de ser un dios, una diosa, tenemos que tener la responsabilidad de gestionar bien el ego. Es como el que tiene un coche y no sabe conducir. Entonces, un dios tiene que responsabilizarse de su ego. Pero claro, para eso hay que conocerlo. Todo eso no te lo dan así por arte de magia. Eso tampoco de repente lo ves en un vídeo. Eso es un proceso. Eso es un trabajo. Eso es un invertir un tiempo en adquirir conocimiento evolutivo. Y no solamente es un conocimiento teórico-intelectual. Eso sería más algo masculino. Es un conocimiento vivencial. Eso sería femenino. Porque si no va acompañado el yin del yang esto no machimbra, no hay integración. No podemos ascender negando una parte. Tiene que ser la integración de las dos partes. Y lo femenino es lo vivencial. Es el conocimiento vivencial. Lo masculino puede ser poner luz intelectual al conocimiento vivencial. Entonces, el yin y el yang trabajan en equipo. El padre y la madre trabajan en equipo. Yo creo que hasta ahora no se está valorando para nada el lado yin. Caer en el conocimiento vivencial y extraer de ahí el verdadero conocimiento. Y, bueno, no sé por qué te digo esto pero ahí te lo he dicho. Hay que decir que, como decía Vichor, de abril de diciembre del año que viene, 2023, se va a hacer esta formación con titulación homologada La Acción de Ver que será presencial y online. Lo digo, pues si os queréis apuntar ahí tenéis datos de contacto. Puedes entrar también en la página web que es escuela laacciondeamar.com Si yo hago esta formación, ¿cómo saldré de esta formación? Bueno, lo primero, la gente se puede apuntar a un curso, a todos, puede venir uno sí, otro no, hay gente que se apunta a todos y hay gente que viene por libre y luego también hacemos otro tipo de encuentros fuera de eso. Pero, ¿cómo saldrás de eso? Pues yo creo que saldrás transformado. No me saldrás transformado y si te transformas tú vas a transformar a tu familia. Aprenderé a amarme y amar a los demás. Amarme bien. Bueno, eso son palabras mayores. Creo que mejorarás la acción de amarte y tendrás una buena base para seguir mejorando la acción de amarte que es la acción principal. No nos amamos, dichos. No nos amamos bien. Pues mira, todos somos neuróticos, nos guste o no. La neurosis no es más que los errores en la acción de amar y todos cometemos muchísimos errores en la acción de amar. Por lo tanto, mi respuesta podría ser que aquí, en esta dimensión, nos amamos mal. Como consecuencia, creemos este mundo de violencia, de injusticias, de desórdenes. Porque el mundo no es más que la proyección de lo que somos. El mundo no es más que el reflejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, mi respuesta es que es que mal y bien no me gusta, ¿no? Pero vamos a decir que nos amamos mal, pero si lo valoramos que estamos en la tercera dimensión, las condiciones en las que estamos y dónde hemos desembarcado, pues igual te tengo que decir nos amamos de puta madre. Igual te tengo que decir eso. Pero el tema no es si nos amamos bien o mal, yo creo que el tema es que el que se ame a sí mismo siempre se querrá amar mejor a sí mismo. Independientemente si te amas bien o mal, la evolución es amarme mejor a mí mismo. ¿Y cómo se ama uno a sí mismo? ¿Cómo se ama uno a sí mismo? ¿Cuál es el camino de ese amor a uno mismo que yo estoy de acuerdo contigo? Ese es el fundamento, es la base. Si tú no sabes amarte, no puedes amar a nadie. Pues para amarte a ti mismo tienes que verte. 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 Aprender a verte. ¿No nos vemos? Por lo general no nos vemos. Me voy al espejo y me veo. Bueno, ves un reflejo, pero no sé si te ves a ti. Y una cosa es el reflejo, otra cosa eres tú. Por lo general no nos vemos. Por lo general vemos más lo que se nos despierta que lo que somos. Por lo general no vemos lo que somos. y nos perdemos en lo que se nos despierta. O sea, no es lo mismo verse que ver lo que se me despierta. Se pueden despertar pensamientos, pero yo no... Yo que porque vea los pensamientos no me veo a mí mismo. Se me pueden despertar sentimientos y emociones, pero eso no soy yo. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones. Entonces, ¿qué soy? Tú eres amor y conciencia. ¿Y eso cómo se traduce? Pues tú eres la expansión del amor y de la conciencia y tú eres la oportunidad de expandir el amor de la conciencia en esta dimensión. El tema es que para eso te tienes que identificar con lo que eres y eso no es una acción que se aprende en tres meses. Es una acción que se aprende en muchas vidas. Porque esta es la acción principal, esta es la acción de los dioses. Entonces, creo que también hay que expresar esto. Esto es un trabajo eterno. 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 No acabamos de vernos nunca. Vamos descubriendo, nos vamos viendo, pero es toda la vida. Es un trabajo de una vida o de más de una vida. Hombre, es que amarse es lo que somos. Entonces, si somos, es eterno. No queda otra. Ya sé que... ¿Tú te ves? Yo me veo. Pues a veces me veo, a veces no me veo y seguramente cuando creo que me veo cometo muchos errores y me doy cuenta al tiempo que no me he visto y ando ahí como intentando verme. ¿Y qué ves? ¿Cuando me veo? Sí. Pues a ver, veo muchas veces lo que se me despierta y otras veces veo que soy una parte de un gran ser ahora mismo participando en la misión de intentar ascender a la Tierra a un estado de mayor conciencia y amor. Pero eso sería lo que veo en lo profundo. La cosa es lo que se me despierta. Yo diría que si veo soy una parte de un gran ser participando en una cosa que me llama el plan cósmico de la ascensión. Somos parte de un gran ser. Bueno, todos somos uno. Todos somos uno, efectivamente. Todos somos uno. Lo que pasa es que eso lo decimos, suena bien, nos resuena, sabemos que suena verdad, pero no lo experimentamos. Ese sentimiento de unicidad. Los antiguos decían la iluminación, la epifanía, o sea, momentos en que uno se da cuenta de que forma parte de esta mesa, de este vaso, de esta agua, que tú y yo somos los mismos. Es decir, todo, todos somos uno. Pero eso, si lo experimentáramos, nos daríamos cuenta de lo que significa realmente. Es que el problema para mí que se está dando ahora es que ahí está el problema, ¿no? No valoramos lo femenino y lo femenino suele cometer el error de vanidad. No es lo mismo crear la ilusión de la espiritualidad que transformarse en la espiritualidad. No es lo mismo decir somos uno que vivenciar que somos uno. Yo puedo decir somos uno, a mí eso no me transforma. Pero si vivencio que soy uno, eso me mata y me renace. Y obviamente por eso no queremos entrar en estados profundos de la espiritualidad, porque eso conlleva la muerte y la resurrección de lo que somos. y el ego eso da miedo. Da pánico. Da pánico hasta que le coges el tanganillo y luego te da gusto. Es cierto. Y luego te da gusto. Luego te da gusto. Luego te da alegría. Luego te da transformación. Luego es hasta adictivo. Es adictivo porque volver a ser uno aunque sea unos instantes eso es adictivo. Pero no es lo mismo decir somos uno que entrar en un estado de conciencia donde ni siquiera dices que eres uno. Es que te das cuenta de que somos uno. Es que los que hemos tenido la suerte, que a mí me gustaría experimentarlo más a menudo, pero creo que en mi vida lo habré experimentado tres o cuatro veces. No más. Experimenta hasta el estado de paz, de entendimiento, comprensión, compasión, de que todo está bien pero no todo está bien como una retaíla de afirmaciones que vas ahí escribiendo repitiéndote para ti mismo como un lorito. Nada de ser un loro. Lo experimentas. Experimentas que todo está bien. Todo está bien. Claro. Y en esa experimentación se produce una transformación. Y yo creo que tenemos que los que queremos participar en el plan de ascensión tenemos que tener bien claro esto. No se trata de hablar de espiritualidad sino de entrar en profundos estados de lo que somos y transformarnos. No es lo mismo crear la ilusión de la espiritualidad que hacer la acción necesaria para entrar en estados de espiritualidad. Que nada tiene que ver con ser un flipado que está con los ojos arriba y va con túnica. Pero podemos entrar todos en estados de profunda espiritualidad. En cualquier momento y sobre todo cuando nos unimos. Porque la unión en el campo del yo soy uno más uno no son dos. Uno más uno pueden ser mil. Y ya uno más uno más uno más uno pueden ser diez mil. Entonces cuando nos unimos se produce una integración se produce una explosión se produce un despertar. Pero no es unirse para hablar de la espiritualidad es unirse para entrar en estados de profunda transformación. Y eso nos da miedo. Pero el miedo es una pasión. la que siga el miedo y no siga el amor está condenado a sufrimiento. Es que además en esas experiencias eso que hemos definido etiquetar estados expandidos de la conciencia por poner una etiqueta porque es algo que realmente no se puede explicar con palabras. Puede incluso desaparecer la enfermedad. Ahí están las remisiones espontáneas de enfermedad que se conocen y que la ciencia y la medicina realmente lo han comprobado no lo niegan. Es como uno dice son cosas raras que a veces pasan o son casualidades y ya está. Pero hay personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte por ejemplo. Y al volver de esa FM experiencia cercana a la muerte de repente ha desaparecido el tumor. Por ejemplo. Es que a mí me da que no quiero ser categórico pero me da que la enfermedad es la la consecuencia de no ser lo que somos. Entonces cuando entramos en esos estados realmente somos lo que somos. entonces claro que se puede disolver la consecuencia. Claro que se puede disolver vamos es que hay casos que se disuelven eso está claro creo que eso ya no lo puede negar nadie. Entonces estamos la enfermedad es el síntoma que no estamos siendo lo que somos. Entonces lo que hay que intentar es volver a ser lo que somos pero eso no se no se hace por hablar de espiritualidad. Yo por mucho que hable de comida me muero de hambre. Tengo que hacer la acción de comer. Eso es un trabajo eso es una acción eso es un requiere un espacio requiere una presencia requiere un trabajo interior por eso es la acción de amar. Es que es una acción interior. No se llega por arte de gracia ni se llega con todos mis respetos por escuchar cosas. Escuchar cosas nos puede ayudar pero no es el camino no es el camino hay que hacer esa acción interna para llegar a esos estados. Claro cuando estás en una unidad que está bien dirigida se llega con suprema facilidad o sea no hace falta irse al Tíbet es que no hace falta irse al Tíbet ahora mismo hay conexiones hay técnicas las conexiones crísticas por ejemplo que lo usamos mucho es una técnica muy sencilla donde se puede llegar a esos estados y es que estar en esos estados ya es la transformación porque no se trata de acumular conocimiento espiritual se trata de ser el conocimiento espiritual que somos entonces hay que llegar a esos estados se trata de transformarnos se trata de llegar a la transformación de lo que somos y pasar de seres de tercera a seres de quinta entonces ahí sí que manifestaremos la quinta dimensión en la Tierra porque lo de ahí fuera no es más que la proyección de lo que somos ¿y qué pasará cuando se manifieste la quinta dimensión en la Tierra? ¿cómo cambiará este mundo? ¿cómo será este mundo? pues no sé yo sé lo que pasa aquí ahora no sé lo que va a pasar luego no sé ¿pero qué intuyes o qué te dicen ellos? pues mira a mí sí que me dejan claro una cosa desde hace muchos años la humanidad está en un momento crítico sí que me dicen que la excesión está garantizada pero no es lo mismo ascender ahora que tenemos una oportunidad evolutiva de ascender ahora mismo hay una oportunidad de ascender o de pasarnos quizás otros dos mil años de oscuridad dos mil años para el eterno no es nada para ti, para mí reencárnate dos mil años y dale otra vuelta y venga que me vuelvo a reencarnear a ver que me toca ahora es un coñazo y una putada entonces ahora tenemos una oportunidad de ascender si no igual hay que esperar otros dos mil añitos entonces a mí no me hace gracia esperar dos mil añitos la verdad pero si no ascendemos ¿qué puede pasar? yo creo que la ascensión está garantizada pero no es lo mismo ascender en diez años que ascender en dos mil ¿me explico? no es lo mismo que vais a salir del sufrimiento pero no es lo mismo salir ahora que salir que te digan sí, pero dentro de dos mil años ¿y todo por qué? pues porque no habéis hecho trabajo porque es que los que hemos venido aquí a trabajar somos nosotros o sea, no a mí esto cuando dice no, los de fuera vendrán bueno, los de fuera nos echan una mano pero los que nos hemos encarnado los que hemos desembarcado los que yo llamo los infantes evolutivos somos nosotros los que tenemos que prestar la batalla y los que tenemos que hacer trabajo somos nosotros nadie más que nosotros es un trabajo interno yo no digo que no haya que hacer un trabajo externo pero la base es un trabajo interno y es un trabajo interior que tiene una parte de intelectualidad y una parte más de vivencial y una parte más de darte cuenta y tiene otra parte muy importante de activar lo que somos y de reidentificarnos con lo que somos volver a identificarnos con lo que somos y ahora mismo no estamos identificados con lo que somos por lo tanto si yo no me identifico con lo que soy no puedo manifestar lo que soy y yo creo que nuestra misión es manifestar el reino de los cielos en la tierra siempre o términos judio-cristianos estamos identificados con lo que como tú hubieras definido se despierta cuando nos vemos pensamientos emociones cosas que no somos nosotros e ilusiones e ilusiones es decir desidentificarnos de la emoción del pensamiento de la ilusión y ahí empezaremos a vernos claro empezaremos a ser y en la medida que somos empezamos a vernos ser sería lo femenino ver sería lo masculino y va de la mano no se puede separar el valle de la montaña no se puede separar el valle de la montaña y el que desprecia el valle está matando la montaña eso va de la mano entonces en la medida que uno se identifica con su ser que sería identificarme con mi parte femenina empiezas a verte que eso es activar tu parte masculina es el genius young el padre y la madre y ahí empiezas a ver lo que te toca te podrá gustar o no yo empecé a ver que tenía que escribir no me hacía ni puta gracia pero bueno me lo tuve que currar me explico porque al final pelearte con la acción esencial es pereza es el pecado de la pereza pereza es no hacer lo que te toca hacer y si te toca escribir escribe y el hecho es ¿cómo sabes lo que te toca hacer? pues para saber lo que te toca hacer tienes que hacer un trabajo de identificarte con lo que eres y ver lo que eres entonces empiezas a ver y dices coño me toca escribir te podrá gustar no te podrá gustar eso ya te lo gestionas eso ya es lo que se te despierta ¿me explico? me he ido y digo joder porque me toca ir al baño te podrá gustar o no te podrá gustar eso ya te lo gestionas pero el que ve lo que es empieza a ver la acción esencial y la acción esencial es sumamente importante porque la acción esencial es la que nos lleva a la ascensión de lo que somos es decir es la que nos saca del sufrimiento es sumamente importante todo lo que no sea la acción esencial es pereza pereza no es que no hagas nada es que no haces lo que te toca hacer por ejemplo los budistas y dicen como son unos sabios dicen de los occidentales que tenemos pereza activa estamos todo rato haciendo cosas pero nunca hacemos lo que nos toca hacer por lo tanto no evolucionamos y no solamente es que no evolucionamos es que estamos destruyéndonos porque todo lo que no sea la acción esencial en el fondo es destrucción destrucción de uno mismo y todo lo que sea la acción esencial es construcción la identificación correcta desde el punto nueve sería esta yo soy el que construye lo que soy y la pereza sería yo soy el que destruye lo que soy y hay que intentar identificarnos con la parte sana que sería esta yo soy el que construye lo que soy claro para eso tengo que ver cómo me destruyo y para eso me tengo que identificar con lo que realmente soy y eso no se alcanza así así de forma hay que trabajárselo hay que currárselo es es un curro con amor es un curro con respeto a sí mismo no es un curro desde la rigidez pero es como un árbol tienes que es una naturaleza es que de repente nadie un árbol no crece así por arte de magia un árbol además un árbol como nosotros necesita muchos años en cambio en la espiritualidad se busca muchas soluciones rápidas mágicas la varita mágica hago un curso de fin de semana y ya está y ya descubro emisión de vida y ya bueno todo solucionado yo creo que hay que diferenciar entre la espiritualidad y la ilusión de la espiritualidad como hay que diferenciar entre quien soy y la ilusión de lo que soy como hay que diferenciar entre la alegría y la ilusión de la alegría desde el lado femenino hay que discernir esto es la realidad y esto es la ilusión creemos ilusiones y muchas veces cometemos el error de creer que porque yo creo una ilusión ya estoy bien esta gente que está jodida y se va a la peluquería se pone todo guapo y ya estoy bien eso lo único que has hecho ha sido crear la ilusión de que estás bien no estás bien y muchas veces ahí el ego nos la mete con facilidad porque muchas veces creemos que estamos haciendo algo y lo único que estamos haciendo es crear una ilusión y eso es un si me permite la expresión una putada porque te lleva el sufrimiento te lleva el sufrimiento y pierdes un montón de vida un montón de tiempo y luego te arrastra te lleva por el arenal está programado para llevarnos por el arenal pero nuestra misión es reprogramarlo para que se convierta en nuestro aliado esa es parte de nuestra misión evolutiva y un buen paso por ejemplo sería hacer este esta formación yo te voy a decir una cosa Bichor por las entrevistas que estoy haciendo en el País Vasco veo que aquí estáis muy despiertos muy despiertos o sea me estoy encontrando una espiritualidad muy franca muy honesta muy muy pura esencial no sé me gusta de abril a diciembre del año que viene 2023 la acción de ver formación con titulación homologada presencial y online con Bichor con Bichor perdón Bichor una monzaga tenéis más información en la página web la que veis ahí escuela la acción de amar.com o también nos podéis poner en contacto con el teléfono de atención al alumno que es el 678-699-872 prefijo 34 si os ponéis en contacto desde fuera de España una escuela en la que como ha explicado muy bien Bichor entre otras disciplinas están filosofías herramientas que utiliza el Enneagrama Gestalt meditaciones bioenergética energía crística el TCI que era TCI terapia corporal integrativa terapia corporal integrativa ¿qué es? pues es una formación que hizo un discípulo de Claudio Naranjo Antonio Pacheco que también fue maestro mío y bueno se trabaja mucho con el cuerpo con la integración con la integración de todo el camino es la integración el punto 9 del Enneagrama que es el que marca la ascensión es la integración la integración de todas las partes y yo creo que el camino es la integración en la escuela así en plan de cachondría yo digo el machimbrado el machimbrado del yin y el yang el machimbrado de todas las partes no se ha visto no se ha visto el gesto ahí ahí ahora sí y puede parecer una chorrada de gesto pero es que es real cuando se da la integración se produce una iluminación y se produce una ascensión lo que quieren es que estemos en conflicto y desintegrados y si lo quieren es porque les interesa entonces habrá que darle la vuelta si tú quieres que estemos en conflicto y desintegrados pues vamos a integrarnos aunque sea por joder vamos a integrarnos no pero pero más aparte la ascensión y lo marca claramente el Enneagrama es el punto 9 que marca la flecha hacia arriba es la integración de las partes y la integración del yin y el yang Vichor gracias por estar aquí muchas gracias a la serie de grabaciones muchas gracias ha sido un placer pero nunca mejor dicho lo mismo me encanta hablar contigo lo mismo un placer muchas gracias gracias